Agua con limón, ¿cómo debes tomarlo? Estos son los beneficios para tu salud. El limón tiene propiedades que reducen la grasa corporal, las sustancias tóxicas de tu cuerpo y que además controlan el apetito, pero esta fruta te permite también adelgazar sin necesidad de mucho esfuerzo, dietas ni arduas rutinas de entrenamiento. Puedes consumirlo tomando agua de limón, una bebida totalmente natural que se prepara fácilmente, por eso no te vayas porque hoy te enseñaré las 4 maneras de bajar de peso bebiendo agua de limón. Antes de seguir recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que puedas seguir disfrutando de más videos como este. Número 1. Agua tibia con limón en ayunas. Un vaso de agua tibia con limón se puede consumir en ayunas antes de iniciar con tus actividades diarias. Esta es una infusión natural que aparte de ayudarte a bajar de peso hidrata tu cuerpo desde muy temprano, te otorga vitamina C y limpia tu organismo para empezar tu día de la mejor manera. Para prepararlo, coloca el jugo recién exprimido de medio limón o de un limón en un vaso grande de agua tibia. Mézclalos sin colocar azúcar ni otros añadidos y tómalo todas las mañanas en ayunas. Número 2. Agua de limón durante el día. A lo largo del día mantenerte hidratado bebiendo agua es importante para que tu organismo funcione de la manera correcta. El agua también es un líquido necesario en tu cuerpo para poder bajar de peso y si es combinado con el limón obtendrás mejores resultados gracias a sus propiedades. Para preparar una botella de agua de limón que puedes cargar contigo en cualquier momento, busca una botella con tapa que tenga un litro de capacidad. Llénala con agua a temperatura ambiente o fría y el jugo de medio limón o de un limón. Mezcla sin colocarle azúcar ni otros aditivos y tómalo durante todo el día. Para más beneficios, puedes agregar la cáscara de limón exprimido a la bebida, pero para esto debe ser importante que laves el limón con agua antes de utilizarlo. Número 3. Bebida con la ralladura del limón. Otra forma en la que puedes disfrutar de los beneficios del agua con limón para bajar de peso es añadiendo la ralladura del limón. La cáscara que tiene el limón aporta muchas más propiedades que el mismo jugo de la fruta y las bebidas que la contengan son buenas para adelgazar. Para preparar un vaso de agua de limón con ralladura debes empezar a rallar con cuidado la cáscara de un limón entero. Antes de hacerlo, es recomendable lavarlo y secarlo muy bien. Agrega la ralladura en una olla que tenga un vaso de agua y ponlo a calentar. Cuando empiece a hervir, agrega el jugo del mismo limón del que sacaste la ralladura. Agrega una cucharadita de miel y mézclalo. Deja hervir por 5 minutos y retira del fuego. Puedes tomarlo caliente como si fuera té o puedes dejar enfriar y tomarlo como una bebida refrescante agregándole hielo. Número 4. Ensaladas con jugo de limón. Agregando el limón a tus ensaladas puedes obtener diferentes beneficios que te ayudarán a poder bajar de peso y absorber de manera más fácil los nutrientes de las frutas o verduras en tu cuerpo. Además, cualquier ensalada puede durar más tiempo por las vitaminas y antioxidantes del limón que logran conservar y proteger de la oxidación los alimentos en tu ensalada, permitiéndote mantenerla en buen estado y puedes llevarla contigo a lo largo del día. Solo debes añadir una cucharada de jugo de limón al preparar cualquier tipo de ensalada y mezclar bien para bañar todas las frutas o verduras con el limón. Así, tendrás una ensalada que puedes consumir en cualquier momento del día y disfrutar de sus saludables propiedades. El agua con limón posee numerosas propiedades que te ayudarán a bajar de peso. Si conoces otra forma de consumir limón, comparte en los comentarios tu receta que estaré leyendo y seguro más adelante lo verás en Gustavo Dávalos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Aquí les dejo algunos videos que les pueden interesar.